Amigos de Wadani, portal web de noticias, aquí estamos en la ciudad de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, con un gran amigo aquí, casi hermano de Corozal, Juan Pablo David. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Estoy bien. Gracias, Kenny, por darme la oportunidad y por reencontrarme contigo aquí en esta hermosa ciudad. Sí. Bueno, Juan Pablo, tú sabes que, bueno, parte del trabajo que tenemos en Wadani es llevar los grandes ejemplos para que la juventud la conozca, para que los jóvenes miren una luz, para que sepan qué hacer. Muchas veces la juventud, cuando tienen, digamos, en edades tempranas, adolescentes, 13, 14 años, no saben qué hacer, o entonces nosotros pretendemos buscar historias como la tuya, para que sepan más o menos tener una luz en su vida. Sí, sí, aquí estoy dispuesto a compartir. Pienso que tengo una larga hoja de vida aquí en este hermoso país, que hay que decirlo así porque es un país de oportunidades, que a eso ha venido uno desde nuestra tierra, a buscar oportunidades para nosotros y para el futuro. Sí, claro. Juan Pablo, ¿cuántos años viviendo aquí en Washington? Acá a Washington me mudé en el año 1996. La venida mía fue, vine de vacaciones, vivo en Virginia, vivo ahí en Alexandria, Virginia, que digamos 20 minutos de Washington y el mismo, como 20 minutos de Maryland, le llamamos el DMV. Entonces desde el 96 me he establecido aquí en esta área. ¿Y qué tal la vida por Washington, Juan Pablo? Ha sido una vida, digamos, tranquila, porque recién cuando llegué a Estados Unidos, llegué a Nueva York, y ahí estuve, fui a la escuela en Nueva York, y ya cuando me sentía adolescente, ya con familia, necesitaba una ciudad que hubiera más trabajo y mejor oportunidades, fue cuando encontré esta ciudad. Y aquí, pues, no me puedo quejar, ha sido una linda ciudad que me ha brindado muchas oportunidades. ¿Diferencias entre Nueva York y Washington para vos? La tranquilidad, digamos, aquí en Virginia es más como para crear la familia, para los hijos, hay mejor educación, menos gente y más oportunidades de trabajo. Y siento que Virginia es una ciudad con mejor oportunidades de educación y económicamente mejor. Bueno, conozco a Juan Pablo desde que éramos hipotes, es parte del barrio Belice en Corozal. Sí, frente al campo de fútbol, sí, ahí nos criamos siempre en el campo y vecinos, vecinos. Sí. Juan Pablo, ¿te acordás del palo de mango que estaba allá en la esquina por donde está viviendo Sonia ahora, va? Sí, me acuerdo que ahí en el tiempo de mango íbamos a buscar los mangos nosotros ahí enfrente al campo. Sí. Casi ahí hacíamos los tiros de esquina y los mangos ahí. Exacto. Juan Pablo, ¿y alguna vez te persiguió alguna vaca ahí en el campo? Fueron varias, fueron varias, porque antes todo el mundo tiraba los ganados ahí en el campo y llegábamos y no seguían a nosotros. Exacto. Bueno, y quiero preguntarte, pues vos tenés Gina y Edward son de aquí, nacieron acá, pero vos ¿dónde naciste? Sí, yo nací en Honduras, en San Pedro y parte de la vida ahí en Corozal. Cuando mi mamá se vino para Estados Unidos, estuve viviendo con mi abuela en Santa Rosa de Aguán. Entonces mucha gente me dicen, me preguntan siempre, ¿sos aguaneño o corozaleño? Yo le digo que soy de los dos. Exacto. Aguán y Corozal. Exactamente, y ahí tengo mis amistades en Santa Rosa de Aguán, saludos para Aguán. Y la gente en Corozal, la familia ahí en Corozal. Entonces, pienso que Aguán y Corozal son, esas son mis comunidades. Sí, esto es así porque el papá es Juan Pablo de Corozal y la mamá es de Aguán. Sí, mi papá es de ahí, de los David de Corozal y mi mamá los Witi de Aguán. Ya. Y bueno, vos que tenés la oportunidad de ir acá a Rato a Corozal, ¿viste? ¿Estás viendo que ha cambiado? Sí, he visto el cambio en los pueblos. Siento que ha cambiado para mejoría. O sea, está más actualizado. Ya veo que Corozal viene siendo ya una ciudad. Y una cosa que me entristece, que antes teníamos casa de manaca y todo eso. Y como que cuando no lo veo ahí, me da una cosa, pues. Sí, definitivamente. En Corozal solo hay una casa de manaca prácticamente. Ya sabes dónde está. Sí, así me estaba. Estoy hablando con el amigo Pablo Zapata y me dice que la única casa de manaca que está es en un negocio que tiene él. Y él está hablando que quiere hacer más porque hace falta en los pueblos. Eso es lo que nos identifica a nosotros. Ya. Excelente. Exacto. Bueno, Juan Pablo, digamos, cuando te venís para acá, ¿qué es lo que más extraña estando aquí en Estados Unidos que lo tenías en Honduras y no lo tenés aquí? Yo soy bien como amante de la naturaleza. Entonces, cuando extraño, digamos, los ríos, extraño estar caminando con los amigos que nos criamos en el pueblo. O sea, que aquel contacto con la comunidad. Sí. Excelente. Estar escuchando Garífuna cada rato. Y eso porque ya escuchando el idioma de nosotros, los cocos de agua, muchas cosas, muchas cosas. El mar, sonido del mar, son cosas que uno en ciudades grandes no tiene la oportunidad de disfrutarla, pues, como en los pueblos de nosotros. Sí. Bueno, la cosa es que hay que venirse acá para salir adelante, ¿va, Juan Pablo? Sí, ha sido, como dije al principio, este país es un país maravilloso de oportunidades que ha sido, o sea, siento que ha brindado bastantes oportunidades para uno que viene desde lejos. Sí. ¿Y a qué edad fue que te viniste? Yo tenía 16 años cuando llegué a Nueva York. Hice high school ahí. Y ya después, como a los 26 años, me vine para acá, para Virginia. Sí. Bueno. Y, Juan Pablo, ¿tenés tu oficio o qué es lo que haces para vivir, digamos? Sí. Digamos, aquí en el área de Virginia, desde el año que llegué, empecé a trabajar lo que es la construcción. Yo trabajo soldando, soldadura. Me metí a la unión de soldar aquí en el área de Washington. He trabajado en varios proyectos aquí, como es el museo del Black American Museum, que está ahí enfrente de la aguja aquí en DC. Sí. Museo de Historia y Cultura Afroamericana. Ajá. Ahí fui uno de los primeros soldadores que llegó ahí. Y, casualmente, fui el último soldador que se fue de ese lugar cuando lo empezamos a armar. Bueno. Es un sitio histórico porque es el único museo afroamericano, digamos, dedicado acá a nosotros, los negros, la negritud de aquí, digamos. Es un museo lleno de historia. Los invito el día que vengan aquí a Washington, que vayan a verlo porque es excelente. Uno de los más bonitos, digo, que hay aquí. Sí. Y tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y eso me orgullece, como garífuna. Sí. También, no digamos que trabajas soldando aquí en el área, sino que estás trabajando en los barcos. Ajá, sí. Ya después, tuve mi hermana, estaba embarcada, ella se llama Gina. Y ella empezó a decirme, hey, tienes que viajar al mundo, me dice, porque yo estoy embarcada y ando de país en país. Entonces, me dio curiosidad. Entonces, hice los papeleos. Me embarqué. Y en el barco de la Unión, el año pasado me lo pasé casi todo. Le di vuelta a Europa, digamos, paseando, conociendo y trabajando también. Que bien agradecido con Dios por darme esa oportunidad. Casi conocí toda Europa. Sí. Y no son barcos cualquiera, sino que son barcos del Ejército de los Estados Unidos, donde haces alguna actividad ahí. Sí, son barcos militares. O sea, que los barcos que agarro, digamos, cuando me fui, me fui desde aquí de Baltimore hasta Bélgica. Y fuimos a Italia. Entonces, son barcos de la Navy de Estados Unidos. Ya. ¿Te gusta estar allá? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, ahora ya dejé la soldadura a un lado. Entonces, me dedico ya cuando voy a trabajar. Hago unos dos viajes al año y después regreso y vengo aquí al área y ya me dedico a otra cosa en mi tiempo de vacaciones. Sí. O sea, es que no descansas. No sos un tipo que le gusta estar. No, no, no puedo descansar. Siempre estoy en bici en algo. Entonces, cuando no estoy en el barco, estoy en mi emprendimiento aquí en el área, aquí en el DMV, en Virginia, Maryland, en Washington. Sí. Bueno, Juan Pablo, ya que estamos hablando de los jóvenes, de la gente de nuestras comunidades, ¿qué consejo vos le puedes dar, digamos, a un joven de 13, 14, 15 años que está allá en nuestras comunidades para salir adelante y buscar en la vida? Sí, mi consejo es de que tienen que tener fe en ellos mismos, tener que, o sea, tener que tener paciencia, que en la vida siempre hay oportunidades para uno. No hay que estar perdiendo el tiempo en cosas que no son de vida, como el alcohol, la droga. Y hay que tener fe de que uno viene a un país grande y sea como sea, va a salir adelante con el estudio, el buen comportamiento. O sea, que uno tiene que ser perseverante para salir adelante, tener esa visión. ¿Qué cosas se escuchan aquí de Honduras? Cuando se escucha de Honduras acá, ¿qué es lo que te viene? Una de las cosas que escucho bastante de la migración que se está viniendo para acá es entendible porque siento que a la juventud en Honduras no se le está el apoyo, digamos, para que ellos puedan trabajar o puedan tener un oficio. O sea, siento que el gobierno de Honduras no hace nada, no hace lo correcto para que nuestra juventud pueda quedarse en nuestro país. Entonces, por eso muchos de ellos están inmigrando para acá y a veces no es fácil para ellos venir para acá. Bueno, Juan Pablo no vota en Honduras o tiene cédula, Juan Pablo de Hondureña. Casualmente tengo cédula y voto. El año pasado saqué mi cédula por primera vez y siempre paso pendiente del país y voto por ahí en Honduras también. ¿Y cuando escuchabas el nombre de Mel Zelaya, Rixi Moncada, Salvador Narrala, Jorge Calix? Todos son los mismos, todos son los mismos. No veo que ellos no hacen nada por nuestras comunidades ni por nosotros. Digo que solo son humo esa gente. ¿Y aquí votas por Biden o votas por Trump? Voto por Biden. Yo el año pasado, cuando voté la elección pasada, Biden, siendo que soy demócrata, entonces voto por los demócratas. Sí. Juan Pablo, y bueno, vos también tenés una familia exitosa. Tus hijos han salido adelante, estudian. Uno de ellos hasta se da el lujo de pasear en Europa, imagínate. Sí, ellos han, desde que llegaron acá, tengo dos hijos. A mí me hicieron, nacieron en Honduras, se vinieron pequeños y aquí en Virginia se les dio educación. Y tengo un hijo que se llama Deli, de 23 años. Y está estudiando, trabajando. Están los otros menores, todos están estudiando y trabajando, echándose para adelante. Vio que se han superado. Sí. Poco a poco. Me causa la curiosidad de preguntarte, y discúlpame esta tal vez indiscreción, un cipote que anda en Tesla aquí en Estados Unidos, hermano. Oye, cuando lo veo yo, wow, digo yo, mire lo que anda manejando. Mire el primer carro que compró, me acuerdo cuando yo empecé en un Toyota viejo, y estos cipotes temprana edad andan manejando un Tesla aquí en el área, wow. Increíble, ¿verdad? Es otra mentalidad de los jóvenes ahora. Sí, los jóvenes ahora, o sea, con la educación, ellos se superan y están echando para adelante. Y eso, como un orgullo a uno de padre. Y tu niña también está pensando en estudiar en Europa y nada. Sí, tengo la niña que se llama Destiny, ella ya el otro año se graduó de high school, y esa es la visión de ella, y dice que va a estudiar internacional, quiere ir afuera del país a estudiar. O sea, que son muchachos que son estudiantes de honor aquí en el área, y orgullece a uno de eso. Y todo eso se logra con esfuerzo y disciplina, Juan Pablo. Sí, como mucho esfuerzo, la madre siempre apoyándolo al 100, el padre ahí tratando. O sea, que es un esfuerzo en común, y los niños miran que hay oportunidades, se les dice, hey, tenés que echar para adelante porque venimos de un país pobre, y se te trajo aquí para que superes y hagas la diferencia. Entonces, creo que eso ha sido la motivación. Ahora, la juventud, Juan Pablo, partiendo de tus hijos, ¿entienden, ven la situación de Honduras? ¿O resulta que hay jóvenes que no les interesa saber nada del país, de Honduras? Siento que ellos miran porque, digamos, el año pasado, ellos están yendo más seguido. Estuvimos aquí muchos años, no fueron. Entonces, ya como que ya adolescente, le trajo curiosidad de ir a conocer nuestro país, cómo vivían los padres ahí. Entonces, ahora que han ido, tienen nueva mentalidad, dicen, wow, mi país, tengo que hacer algo. Tengo un hijo que me habla, que el día de mañana quiere hacer algo por la comunidad. Mi hija ahora, todos los años, dice que quiere ir, que está aprendiendo garífuna, un tío le dio un libro, está aprendiendo garífuna, y ella dice que todos los años va para Honduras. Sí, definitivamente, lástima, Juan Pablo, que la situación del país no nos da para mucho, y la gente tiene que, como dijiste vos, la gente tiene que venirse por estos países. Sí, tienen que venir a buscar, digamos, un futuro para ellos y para nuestra familia allá, para apoyar al pueblo y apoyar a nuestra gente allá, que ya sabemos que venimos de una comunidad pobre. Bueno, y la noticia, ¿no? Justamente ayer con vos estábamos platicando sobre un niño especial en Progreso, que lo mataron y parece que lo violaron. Es la noticia que tenemos. Y qué triste esas cosas, Juan Pablo. Dítele a Gany Jamás, Quique, Pablo Luz, que está con un insulto, bravo. Y eso, esos son los tiempos que han cambiado, y cuando se escucha noticia que pasa en Honduras, corre mundialmente. En toda parte del mundo, esa noticia hoy en día se escucha, y hay que tratar de hacer las cosas bien a nuestra gente para que no se escuche cosas así de nuestro pueblo, que es tan bonito, pero la violencia veo que ha agarrado control de eso y no es bueno eso. Bueno, como estábamos hablando, Juan Pablo, digamos, su empleo formal está en un barco, ¿no? Pero cuando viene de vacaciones no para, no para, Juan Pablo. Y les voy a enseñar estos productos. Laagonia, ¿no? ¿No? Ajá, ok, ok, olivia, no tienes que decirme si huagani, pero huagani te le da jurar, más a más te lo hagan de aquí que todo el fútbol me hagan, la nueva de Mbappé de Kilian, el fichaje del Real Madrid, que va a jugar, sí, de tipo, un contrato de... Un contrato millonario, y ya estas camisas ahorita vienen saliendo, entonces yo camino activado, lo nuevo que aparece, ahí estoy yo en el business, aquí en el área. Ok, bueno, esa es la pregunta también Juan Pablo, ¿cómo haces para tener estos productos? Tengo unos contactos, todo lo que viene saliendo nuevo, tengo bastantes clientes, y paso, o sea que paso metido en lo que es el deporte en el área, entonces siempre estoy con los nuevos, todos los nuevos de Liga Nacional de Honduras, miren. Sí, la mochila del Olimpia. Soy gran olimpista también, no lo voy a negar. Pero le vendes a todo el mundo, a los vidistas, a los vidas, o sea, soy gran olimpia, apoyo lo que es todo lo que es Liga Nacional y Selección Nacional de Honduras, ese es mi fuerte aquí, siempre ando comprando, voy a Honduras, compro productos de todos los equipos, aunque todo el mundo me dijo, Juan Pablo, vos eres gran olimpista, pero andas de todos los equipos, le digo, sí, porque tengo que apoyar al país entero, le digo yo. Ya, o sea que, digamos, prácticamente no puedes andar con la ultrafiel, porque tenés que venderle a los motahuenses, venderle a España, maratón. Esa es la pregunta de todo el mundo, me dijo, andas siempre vestido de Olimpia, y andas algo de la Olimpia representando el equipo que te gusta, pero sí andas de todo, yo le digo, yo con todo me llevo, porque soy negociante, entonces tengo, siento que tengo buena comunicación con todo lo que, de todos los equipos. Sí, Juan Pablo, tu forma de trabajo es que andas también en los torneos, en los eventos deportivos acá. Sí, anduve, digamos, cuando hacen torneos amateur, le dicen, amateur, a Mateo, ajá, entonces ando como, la semana pasada, el 2 y el 3 de junio, hubo un torneo de la Copa Delaware, y después la otra semana viene la Copa Mariachi, entonces todos los torneos, yo llevo mi producto, llevo mi carpa, y me dedico a vender casi en todos los torneos del área, y ahí estoy yo siempre presente. Ya, bueno, esta es una forma, me has dicho que a veces te entretienes más a este negocio, porque conoces gente y todas esas cosas. Sí, ando, siempre ando en contacto con la juventud, con el deporte, con la gente de nuestra comunidad, del pueblo, entonces me gusta, cuando ando en torneo me gusta porque me contacto con todo el mundo. Sí, y también te llaman, ya prácticamente sos el proveedor de mucha gente. Sí, siempre vendo uniformes, y siempre ando en lo que es, todo lo que es implemento deportivo, Juan Pablo está ahí, siempre pendiente, diciendo presente. Sí, o sea, Juan Pablo, es un buen rubro, digamos, la cuestión deportiva. Sí, es buen, o sea, digamos, es un trabajo, es un emprendimiento más, y es algo que disfruto, y pienso que me va bien, porque siempre tengo una clientela bastante fuerte en lo que es cosas deportivas. Bueno, también hay unos tacos aquí. ¿Quién usa estos, Juan Pablo? Estos son los de Bellyham, andaba uno de cross, o sea, trato de andar al día con todo lo que es implemento deportivo, que más que todo para la juventud, lo que viene encajando, lo nuevo, ahí estoy yo. Bueno, también tiene mercado, digo yo, a mí me gustan las camisas de antes, digamos cuando veo camisas del Olimpia, el 88, cuando jugaba Daniel Zapata, el Flaco Hernández, cuando jugaba Dolmo, esas camisas también pegan. Sí, sí, siempre trato, tengo un amigo en San Pedro, siempre me consigue camisas clásicas del Olimpia y de los equipos, he conseguido clásicas del Vida, y también consigo clásicas deportivas de aquí de la liga, como de Ronaldinho, de Zidane, siempre trato de conseguir porque veo que a la juventud le encanta la cosa, aquí le llamamos retro, la camisa de los jugadores que ellos siempre han admirado. Las camisas retro, efectivamente. Nijati Gifiti, Juan Pablo. Y a este rubro, ¿cómo entraste? Siento que los ancestros de nosotros nos dejó una herencia, entonces yo como siempre represento a la comunidad, todo el mundo sabe que soy garíforo orgullosamente, entonces todos me dicen, Juan, no andas Gifiti ahí, no andas casado o algo, entonces dije, yo voy a tener que hacer un emprendimiento de hacer algo para que cuando me miren los muchachos como garífuna puedan compartir y saborear nuestra herencia, entonces por eso decidí andar siempre Gifiti. Ya, y manejas por todo el área aquí, dejando productos y todo. Digo que una de las cosas más vendidas que tengo es este Gifiti, todo el mundo me llama, ¿quiere una botella? ¿quiere una botella? Ahí lo usan, yo les digo a ellos, úsenlo medicinalmente. Sí, exacto. No es para tomarlo como un bateo de duna. No, no, yo les digo a ellos que eso es medicina, eso es algo que nuestros ancestros usaban, tomarse un chat después que salen de trabajar y que se sientan un poco estresados, y les digo, nada para emborracharse, eso es algo controlable, entonces ellos creo que ya saben cómo trabajan y por eso lo usan. Juan Pablo, ¿y la gente aquí pide rebaja, digamos, cuando le decís el Gifiti y tal? No, el Gifiti como es un procedimiento a hacerlo, la gente entiende aquí que viene desde nuestra comunidad, entonces la gente entiende que es un proceso para que llegue donde ellos, entonces ellos valoran eso. Siento que nuestra gente nos dejó herencia a nosotros para que nosotros podamos sobrevivir algo que hoy en día mucha gente quiere compartir eso, quieren disfrutarlo, la herencia que los ancestros garífunos dejaron a su gente, entonces por eso le saco ventaja yo a eso. Sí, definitivamente bueno. Otra vez la camisa del Barça, esta es la de Gaby. Gaby, ya se respetó Gaby. Sí, sí, se nos golpeó, hizo falta Gaby ahí. Sí, aquí está. Son los Barça. Original, sí. Original ahí. Y esta es la... Es la nueva de Real Madrid de esta temporada, 24, 25. De Don Kilian. Sí, totalmente. Ya saben ustedes, cuando quieran un producto deportivo, me gustaba que me enseñaran las chimpas de ayer. Es hora de estos hipotes ahora. Sí, ahora nos las andamos las chimpas. Estábamos hablando con Kenneth, que hoy en día hay unas chimpas, le llaman mini chimpas, son chiquititas. Entonces él me está diciendo, pero se fue a profesional con eso, y le digo yo a él, esa es la chimpas que todos los muchachos están usando ahora, una chimpas chiquitita, que en los tiempos nosotros usábamos, una chimpas grandota, pero ahora todo está más moderno, digo yo. Imagínate, sí, me sorprendió eso ayer. No las conocía. Ah, vean ustedes. Interesante. En el carro Juan Pablo está lleno de... Sí. Ando en el vaso de todo el equipo de la Liga, de la H, de Real Madrid, del Barça, ando de todos lados. Sí. Totalmente, Juan Pablo. Bueno, mi admiración y respeto para vos, hermano. Son un tipo inteligente, un tipo que sabe ver las oportunidades. Juan Pablo, y digamos allá en Corozal, en Ceiba, ¿qué negocio podría ser rentable ahí de lo que has visto? Yo estoy tratando, o sea que a veces como la sinceridad, por la delincuencia no he hecho una tienda en Honduras, porque en el futuro eso es lo que más me gustaría a mí, tener una tienda en nuestro pueblo, surtirla, para que todo el mundo llegue a comprar y tener cosas al día ahí, pero es de pensarlo. Yo tengo una amiga en Limón que ella dice que ella no va tanto por el dinero, sino que a ella le da placer atender a la gente y arreglarle los problemas a la gente, que es la satisfacción de ella también. Sí, porque uno, como dije, tiene la facilidad y ya los conecta de conseguir las cosas y qué bueno que uno haga eso con nuestra gente de nuestra comunidad. Ya, ok. Bueno, terminamos la entrevista con JP, Juan Pablo, David. Juan Pablo, tu mensaje final para la gente que nos está viendo. Tenemos un proyecto nosotros de comunicación y nos dedicamos a la noticia de la comunidad garífona, Juan Pablo. Sí, este amigo mío, mi respeto para ti, Kenny. Nos encontramos y a tiempo no nos encontramos y sos una persona que siempre he admirado, siempre he seguido en las redes y siempre orgulloso de ti por todo lo bueno que has hecho por nuestra comunidad, por nuestro pueblo y siempre mandar mensajes a toda la juventud. Mi mensaje es de que como garífunas y como hondureños que tratemos de hacer las cosas bien y siempre pensar que atrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen gente atrás que nos miran lo que hacemos y ellos van a crecer viendo eso. Entonces, el consejo es de que siempre hagamos las cosas bien para que seamos un ejemplo para los que vienen siguiéndonos atrás. Totalmente. Nos falta entrevistar a Julio. No he visto a Julio. Tenemos que entrevistar a Julio Witty Guevara. Julio es el hombre aquí en DC. Digo que va a ser este hombre siempre pasa en la política aquí. Saludos para él. Vamos a encontrarlo esta semana que viene. Ahorita ya él ya sabe que estamos esperándonos para que lo entrevistes. Así es. Juan Pablo, David, con nosotros aquí en Guadani, portal web de noticias. Recuerden, buscarle a la vida. Escucharon a Juan Pablo con disciplina, con perseverancia y creer en uno mismo. Es lo que nos ha dicho Juan Pablo aquí. Gracias por atenderme a mi hermano. Gracias a ti por la oportunidad de dar estas palabras y compartir contigo también. Saludas. A ver, ¿cuándo nos encontramos para ir a tomar una sopa de curiles ahí a Villa Zapata, Juan Pablo? Saludes para el gran amigo ahí Pablo Zapata ahí en Corozado. Con nosotros.